hola qué tal bienvenidos nuevamente a nuestros vídeos tutoriales y en esta ocasión les voy a presentar un vídeo de matemáticas financieras que tiene que ver con la amortización de una deuda vamos a ver tres casos prácticos que espero que sean de su agrado y este y pues comenzamos bien cuando hablamos de una amortización de una deuda el hacer una amortización de esta nos va a permitir ver cómo se va comportando tanto el capital como los intereses a lo largo del tiempo o la vida de lo que es el contrato de una deuda y en la práctica vamos a encontrar dos diferentes tipos de amortizaciones lo que es la lineal o constante y lo que es la aritmética y también la gradual que son pagos iguales o anualidades y de hecho vamos a referirnos a esta segunda para los casos prácticos que vamos a revisar a continuación y simplemente como para puntualizar que la tabla de amortización es un esquema en donde de alguna manera vamos a ver este tipo de comportamiento de las deudas con su interés y cómo vamos a ir amortizando o cómo se va reduciendo el saldo hasta liquidar el total de la deuda entonces vamos a ver el siguiente caso práctico para que quede mejor entendido el primer caso práctico que tenemos es de una amortización lineal que es una deuda de 80 mil pesos y vamos a hacerlo en cinco pagos mensuales vencidos esto es importante o sea vencidos a una tasa del 2.4 por ciento mensual aquí es importante señalar que el cálculo de los intereses lo vamos a hacer con la fórmula de interés simple que es el capital por el interés la tasa del interés y la variable del del tiempo y conforme a eso vamos a ir reduciendo en diferentes periodos en este caso son cinco pagos mensuales la amortización siempre que hagamos este tipo de cuadritos es importante primero poner en la columna en la columna 1 todos los periodos que que incluye la amortización de la deuda que en este caso son cinco más el periodo inicial puesto que son vencidos posteriormente vamos a tener la segunda columna que es de a de los pagos que sería el resultado de sumar lo que es el capital o sea los diferentes pagos que se van haciendo el capital y el interés la suma de estos dos sería el pago y obviamente el balance o saldo va a ser la forma en que el capital de la deuda se va a ir reduciendo es importante señalar que en este en estos casos los intereses se calculan sobre saldos insolutos que significa los saldos insolutos que los intereses se van calculando sobre el remanente de la deuda es decir no sobre el total de la deuda que en este caso serían 80 mil pesos del inicio pero esos esos intereses conforme se va reduciendo la deuda se va aplicando la tasa a ese saldo eso significa los saldos insolutos entonces bien vamos a ver el primer caso del periodo 1 en donde tenemos un saldo inicial de 80 mil pesos si estos 80 mil pesos le aplicamos conforme a esta fórmula la tasa de interés mensual o sea es decir el punto 0 2 4 por ciento o 2.4 por ciento mensual por el número de pagos porque faltan todavía 5 por realizar entonces vamos a llegar a los mil 920 pesos vamos a hacerlo de la siguiente manera muy sencillo para que lo comprobemos tenemos aquí los 80 mil por la tasa punto 0 2 4 esto nos daría 1920 pesos que son los por los cinco meses digamos que que tenemos el siguiente sería ahora ya no por los 80 mil sino sería por los 64 mil pesos por la misma tasa punto 0 2 2 4 por ciento y entonces tenemos que el resultado son mil 536 si se dan cuenta esta es la forma de terminar los intereses conforme esta fórmula de interés simple y lo único que hacemos es que los pagos los vamos a determinar de la siguiente manera es decir vamos a sumar los 16 mil pesos que tenemos que pagar del capital de la deuda más los intereses que corresponden del periodo y en este caso son 17 mil 920 que es lo que tenemos en la segunda columna bien en la en la parte digamos del balance o saldo lo que vamos a ir haciendo es restar 80 menos 16 nos quedan 64 todavía por amortizar y sobre este saldo este saldo insoluto es el que vamos a aplicar la tasa de interés para el cálculo de los mismos si se fijan es realmente muy sencillo y la forma de comprobarlo es que obviamente al final del día tenemos que llegar a hacer en algunos casos podría haber alguna diferencia por decimales porque aquí estamos utilizando cantidades muy sencillas sí pero la mayoría de las veces tendríamos que llegar a un resultado de 0 ok muy bien vamos a pasar al siguiente un caso práctico que de hecho vamos a tomar los mismos datos del anterior pero aquí la diferencia va a ser la siguiente aquí en vez de que sean pagos vencidos van a ser pagos anticipados en qué cambia esto muy sencillo si se dan cuenta en el en el ejercicio anterior partíamos de un periodo 0 aquí para no partimos del periodo 0 puesto que estamos ya diciendo que de alguna manera se anticipó ya el primer pago y entonces el saldo insoluto inicial serían de 64 mil pesos y es exactamente el mismo el mismo método vamos a aplicar a estos 64 mil pesos la tasa del interés que era si se acuerdan aquí punto cero dos cuatro por ciento y tenemos que el saldo de los intereses o los en todos los intereses es mil 536 pesos entonces y lo mismo va a ir amortizando se el saldo conforme el monto de estas estos pagos y hasta llegar a cero eso sería la diferencia entre lo que es una amortización de pagos vencidos y otro con anticipados que es el caso que acabamos de revisar vamos a poner algo un poquito más interesante si les parece vámonos al caso 3 en donde de alguna manera lo que estamos viendo ahora es una deuda de 130 mil pesos y se pacta en el contrato de esta deuda que el 60 por ciento de la deuda se va a amortizar a 5 mensualidad 5 meses a una tasa del 3.3 por ciento y el resto o sea el 40 por ciento a tres mensualidades del 2 por ciento mensual si se fijan aquí entonces la parte la columna 4 digamos donde están los pagos la parte del capital va a ser diferente del periodo 1 al periodo 5 y lo que es el periodo 6 7 y 8 va a ser diferente puesto que las mensualidades cambian aquí como son mensualidades vencidas partimos igual del periodo 0 que sería el inicial por los 130 mil pesos que es lo que vale la deuda y vamos a comprobar fíjense muy bien 130 mil por la tasa que tenemos en un inicio que es d por punto 0 33 tenemos que los intereses son de 4 mil 290 pesos como nos lo indica la la tabla de amortización y así lo vamos a hacer por los periodos del 1 al 5 que es la tasa que nos aplica del 3.3 por ciento mensual posteriormente al saldo al al saldo que tengan que tengamos en ese momento al saldo insoluto le vamos a aplicar ahora la tasa del 2 por ciento mensual vamos a hacer lo siguiente fíjense como aquí por punto 02 son 693 pesos para el periodo 7 y de esta manera tendríamos que llegar a un valor de 0 ya para el periodo 8 en donde estamos prácticamente liquidando el total de la deuda ahora de dónde saque estos 15 mil 600 pesos y estos 17 mil pesos pues es muy sencillo estamos diciendo que la deuda de 130 mil pesos y esos 130 mil pesos se van a dividir en dos partes una del 60 por ciento es decir 78 mil pesos y la otra que es la diferencia o sea es decir los 130 mil por punto 40 no está sucediendo 52 mil pesos vamos a ponerle este esto de alguna manera suman los 130 mil pesos si yo divido los 78 mil pesos entre las cinco mensualidades son 15 mil 600 pesos y si dividimos los 52 mil pesos entre las tres mensualidades que teníamos restantes son los 17 mil 333 pesos de ahí obtenemos estos datos entonces de alguna manera es muy sencillo esto simplemente hay que tener cuidado con la forma en que se estipulan las condiciones de las deudas para poder llevar a cabo una correcta amortización de estas pues bien hasta aquí sería todo por mi parte en el tema de las amortizaciones y pues espero que haya sido de su agrado y cualquier cosa cualquier duda estamos a sus órdenes muchas gracias y y y y y y